Voy de camino a Damasco, en medio de la carretera Voy despacito esperando, a ver que se me revela Vine sobre mil letras y al fin llegué a las palmeras Recabella sus materas y con un beso me dijo ¡Ay Leonardo! ¡Ay Leonardo! Semblante pelino que aquí en el pecho yo guardo ¡Dilo Keimer! Un, dos, tres Písico empuja su piedra hacia la cima del monte Desde aquí veo su silueta en contraste al horizonte ¡Adiós! 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 ¡Ahhh! ¡Eh! ¡La, la, 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 la! ¡Ahhh! ¡Ahí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! La, 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 la ¡Gracias!